hola qué tal tengan todos ustedes muy buen día tarde noche donde quiera que nos estén viendo en la parte del mundo y la galaxia así que vamos a presentar esta aplicación que detecta los billetes con la realidad aumentada esto del banco de méxico este es el billete del cura miguel hidalgo y josemaría morelos este es de 200 pesos si alcanzan a distinguir el simple hecho de que yo coloque enfrente esta aplicación nos regala esta bonita imagen en 3d de la campana de la dominación de 200 pesos si le damos vuelta el billete vamos a ver al águila haciendo también acto de presencia y al parecer una nube así es amigos mírenla qué bonita se ve esta es la realidad aumentada en los billetes del banco de méxico estamos en el 2019 así que pues les deseamos feliz navidad y próspero año nuevo hasta la próxima amigos ah ahí está y y y y y y y